Petronor ha celebrado hoy en el Palacio Euskalduna su jornada anual 2015, un encuentro para reflexionar sobre el cambio de cultura y la transformación llevada a cabo la organización durante este último año. Tras la apertura y presentación de la jornada a cargo de José Ignacio Zudaire, director de Personas, Organización y Relaciones Institucionales de Refinería, Emiliano López Achurra, presidente de Petronor, se ha referido a la transformación del sector energético y a los nuevos retos a los que se enfrenta la refinería musquistarra, subrayendo la importancia de posicionarse en el mercado de manera competitiva, siendo eficientes, proactivos, dinámicos y creativos. María Victoria Zingoni, directora general de Downstream y presidenta de Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, ha repasado el plan estratégico de la compañía, un plan enfocado en el valor y que es muy resiliente, decía. Seguidamente, Andrew Puñet, consejero delegado de Petronor, ha valorado los pasos realizados dentro del plan Petronor Barriá y ha recordado que la autocomplacencia no es buena y que hay que ser capaces de hacerlo mejor, con conocimiento, eficiencia, innovación y compromiso. El director de estudios de Repsol, Antonio Merino, ha ofrecido también una conferencia enfocada en la evolución y perspectivas de la economía global, el petróleo crudo, cuya demanda está creciendo al 1,8% y la dinámica de la economía estatal, que crece exponencialmente al 1,6%. Tras una pausa se ha realizado un repaso a la agenda de cambios y proyectos y se ha organizado una actividad participativa en torno a la innovación y el objetivo de cero accidentes. Gracias. Gracias.